1. Josué 17. Uno a la tribu de Manasés le correspondió suerte, porque era el primogénito de José. A Makir, primogénito de Manasés y padre de Galahad, como era hombre de guerra, le tocó Galahad y Bazán. 2. Y a los otros hijos de Manasés, según sus clanes. A los hijos de Abieser, a los hijos de Heilek, a los hijos de Ariel, a los hijos de Sequién, a los hijos de Jefer, a los hijos de Semida, estos eran los hijos varones de Manasés, hijo de José, por clanes. 3. Pero Selohad, hijo de Jefer, hijo de Galahad, hijo de Makir, hijo de Manasés, no tenía hijos, sólo tenía hijas. Sus hijas se llamaban, Majla, Noa, Jogla, Milca y Kirsa. 4. Estas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los principales, y dijeron, Yahvé ordenó a Moisés que nos diera una heredad entre nuestros hermanos les dio, pues, según la orden de Yahvé, una heredad entre los hermanos de su padre. 5. Tocaron a Manasés 10 porciones además del país de Galahad y de Bazán, situado en Transjordania. 6. Pues las hijas de Manasés obtuvieron una heredad entre sus hijos. El país de Galahad pertenecía a los otros hijos de Manasés. 7. El límite de Manasés era por el lado de Asher, Mikmetat, que está enfrente de Siquem. De allí iba hacia la derecha, hacia Yassib, en la fuente de Tapuaj. 8. El país de Tapuaj era de Manasés, pero Tapuaj, en la frontera de Manasés, era de los hijos de Efraín. 9. El límite bajaba por el corriente de Cana. Al sur del corriente estaban las ciudades de Efraín, además de las que tenía Efraín entre las ciudades de Manasés, y el territorio de Manasés estaba al norte del corriente, e iba a salir al mar. 10. Lo del sur era de Efraín y lo del norte de Manasés, y el mar era su frontera. Lindaban con Asher al norte y con Isaacar al este. 11 Manasés tenía, en Isaacar y en Asher, Bercián y sus filiales, Yibleán y sus filiales, los habitantes de Dor y sus filiales, los habitantes de Tanaki y Mekidó y sus filiales, y un tercio de Nefet. 12. Los hijos de Manasés no pudieron apoderarse de estas ciudades y los canáneos lograron mantenerse en aquel país. 13. Pero, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, sometieron a los canáneos a servidumbre, aunque no llegaron a expulsarlos. 14. Los hijos de José se dirigieron a Josué y le dijeron, ¿Por qué no me has asignado en heredad más que una suerte, una sola porción, siendo tan numeroso como soy porque Yahvé me ha bendecido? 15. Josué respondió, Si eres un pueblo tan numeroso sube a los bosques y corta para ti el de la región de los Pericitas y de los Refaitas, pues la montaña de Efraín es demasiado estrecha para ti. 16. Los hijos de José respondieron, La montaña no nos basta, y todos los canáneos que habitan en el llano tienen carros de hierro, lo mismo los de Bethsian y sus filiales que los de la llanura de Israel. 17. Josué dijo a la casa de José, a Efraín y a Manasés, Eres un pueblo grande y tienes mucha fuerza. No tendrás sólo una parte, 18, sino que tendrás también la montaña. Está cubierta de bosques pero tú la talarás y serás tuya la región resultante, y expulsarás al canáneo, aunque tiene carros fellarro y es muy fuerte.